comida callejera en la ciudad de nueva york algo sumamente interesante si usted me pregunta a mí es una de las cosas es uno de los elementos de la ciudad que mejor representa la diversidad la riqueza cultural y étnica que caracteriza esta ciudad aquí en un punto bien céntrico de manhattan vamos a empezar este mega recorrido de comida callejera y si se fijan aquí a mis espaldas está deja largas que a nivel de comida así de carrito de food trucks es lo más conocido es un emblema ellos comenzaron acá está en la ubicación original y ahí se han ido expandiendo tienen otro punto justo cruzando la calle ahí ven la sombrilla amarilla y roja y también tienen otras ubicaciones alrededor de la ciudad este punto acá está abierto prácticamente el día completo la gente viene hace filas separa porque buenísimo la comida halal si usted no sabe lo que es es una comida que se prepara bajo los mandatos del islam siguiendo todos los requerimientos que ellos dictan y acá en el menú ellos ofrecen jairo ofrecen pollo ofrecen falafel el jairo es de res que se puede servir sobre arroz se puede servir en pampita se puede servir sobre ensalada con la salsa blanca que lo caracteriza o un poquito de picante ya hemos hablado mucho vamos a empezar a comer yo siempre he dicho que soy un blogger de comida frustrado este canal al principio iba a ser de comida porque a mí me encanta comer me encanta presentar los platos que a mí me gustan y yo pienso que la gastronomía la comida es la mejor manera en la que usted puede explorar y descubrir cualquier comunidad o cultura en el mundo aquí estamos ready para comer la opción que he elegido ha sido el jairo de res sobre arroz viene con pampita viene con un poquito de ensalada en estos tiempos de kobe para los protocolos ahora tienen la salsa esta gente están organizadas tienen la salsa en sobres esta es la famosa la famosa salsa blanca usualmente se lee se le echa arriba a todo el plato porque no también a mí me encanta el picante pero un poquito porque esto pica muchísimo ahora sí el momento de la verdad a probar delicioso la carne super tierna super jugosa el arroz por igual caliente y todo suavecito la salsa el picante haciendo su efecto el pan pita también comida halal acá en la ciudad nueva york esta gente son los mejores y comida así también de carrito de fútbol en general comida callejera de halal gais no tiene fallo toda la información de estos lugares que vamos a estar visitando de la ubicación la dirección los precios del menú se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo pero este plato es el plato pequeño del jairo de res con arroz el pan pita y la ensalada nos ha costado siete dólares nada más este es un launch con el que usted fácilmente se va a llenar puede compartirlo puede pedir otras cositas tienen falafel tienen pollo así que usted puede combinar este plato como a usted mejor le parezca dejar al gais excelente de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a caminar hasta park avenue vamos a caminar en dirección hacia el este donde vamos a degustar usted van a ver que en park avenue usted no se va a imaginar las opciones que podemos encontrar allá en esa avenida una de las principales de la ciudad y vamos a encontrar tres opciones que son diversas que son únicas y que usted no se va a imaginar que eso está ahí en park avenue dejar al gais recomendado y esto sigue la cosita de nueva york aquí cuando usted camina en la ciudad el ruido ese soundtrack de fondo de construcción ambulancia siempre está presente estamos ahora por la zona de park avenue una zona muy céntrica prácticamente en el corazón de nueva york y lo bueno de esta zona quería incluirla en este vídeo es que por acá tenemos muchas opciones de este tipo de comida de futuro comida callejera que es muy rica y muy diversa vamos a comenzar con jerks pan que es un futuro de comida jamaiquina y usted se preguntará comida jamaiquina en el corazón de nueva york sí señor sí señora vamos a degustar acá quizás un rabito quizás un jerks chicken un bispar y aquí no hay mucho tiempo que perder ya hemos ordenado y hemos recibido nuestro plato y vamos a degustar nada más y nada menos que un rabo vamos a comer rabo ahí lo están viendo rabo con arroz y habichuelas frijoles en buen dominicano un moro de habichuelas calientico tremendo plato de rabo en park avenue una zona usted no se esperaría que tengan un manjar caribeño como este el plato está delicioso la comida se siente fresca lo único que tienen que tener presente es que el horario es un horario muy corto que tienen abren a las 11 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde así que tengan eso pendiente tienen especiales de lunch este plato me costó 12 dólares no va a ser la comida más barata esto fácilmente da para dos personas cuando usted anda turisteando aquí en la ciudad que no quiere llenarse mucho quieren comer algo así rápido probar algo diferente que se sale de lo tradicional aquí en nueva york esto es esta es una opción que le voy a recomendar y la construcción no me está dejando trabajar pero seguimos llegamos ahora aquí a nuestra segunda parada acá en park avenue y apenas tres bloques de nuestro lugar de comida jamaiquina llegamos a un lugar ahora de comida griega estamos hablando de onco busis aquí tenemos una comida completamente diferente también igual de deliciosa ordenando y nos encontramos acá con el primo eso lo bueno de nosotros latinos que nos llegamos nos adueñamos un cambio en citó aquí de comida griega y me está atendiendo el primo primo alguien que viene acá cuál es el plato que más se vende cuál es el plato que se recomienda el hércules y ese que lleva que el que pide el hércules prueba todo lo que tienen acá en el camión así que ya saben el plato hércules es el que más se vende pero yo me voy a ir un poquito más light porque estamos probando mucha comida así que me voy por el gyro en pita así como para probar por aquí todo lo que venden es delicioso pero si viene recomendación de la casa el hércules ahí está buen servicio buena comida buen precio y buena ubicación la dirección del lugar calle 51 y park avenue el nombre onco busis tío busis este parquecito está justo enfrente del futuro y lo que me pedido ha sido un gyro que es la carne de cordero que la ponen en la puya y va dando vueltas de lenta cocción me he pedido el lamb gyro que viene con cordero papa frita tomate lechuga salsa blanca y como me gusta el picante también le agregado un poquito de picante el costo que tiene es de 9 dólares así que también es una opción que ni tan barata ni tan cara vamos a probar wow esto está espectacular recuerden que pueden pedirlo en pan pita pueden pedirlo sobre arroz pueden pedirlo con ensalada el primo nos recomendó el hércules que es un plato que viene con todo con arroz ensalada viene con papa frita viene con el pan pita y viene con la carne de su preferencia con cocos busis riquísimo y lo mejor de todo es que esto sigue nuestra tercera opción acá en park avenue les dije que eran tres opciones comenzamos en jamaica después nos fuimos a grecia y ahora vamos a terminar en la india con un puesto de comida callejera que es muy conocido en esta zona es muy conocido en toda la ciudad aquí se hacen líneas como te viene a la hora del almuerzo se hace línea yo preferí venir ahora a estado son como las tres y media de la tarde ya no hay mucha gente ya uno llega y pide ordena sin problema pero cuando usted viene a la hora del almuerzo esto está abarrotado de personas estamos hablando de mystic masala yo ya vi el menú y creo que voy a ordenar las samosas las samosas pueden estar rellenas de pollo o pueden estar rellenas de papas y vegetales este lugar es bueno porque aparte de que la comida es deliciosa tiene muchas opciones vegetarianas y muchas opciones veganas así que si andan buscando algo que sea rico que sea bueno que tenga buen precio que sea comida callejera y que sea también vegetariano vegana mystic masala es una excelente opción yo voy a buscar mis samosas y vuelvo en breve aquí la tenemos nuestra caliente nuestra samosa de vegetales la samosa es como una especie de pastelito una especie de empanada harina la rellenan en este caso de papas y vegetales porque la vegetariana y la fríen en aceite vegetal muy rico viene también con una salsa que me recomendó me recomendó el señor que me atendió es como una salsa dulce me sabe a la india muy rico todos estos lugares aparecen en google maps ahí pueden ver los reviews pueden ver el menú pueden ver los precios pueden ver todos los detalles antes de motivarse a visitar uno de estos lugares esto aún no acaba este recorrido sigue porque nos quedan unos cuantos lugares que visitar seguimos bueno ahora sí estamos en un punto fuera de la zona central de manhattan todavía estamos en manhattan esto por acá como ya pueden comenzar a ver se ve bien pintoresco estamos en el alto manhattan específicamente en la calle 202 y si usted me pregunta a mí si vale la pena venir hasta acá para probar este lugar que tenemos a continuación yo le diría que es un rotundo sí pero mejor mostrarle las delicias que vamos a probar acá estamos hablando nada más y nada menos que de patacón pisao es un lugar que vende que tiene que ofrece comida venezolana aquí lo primero que se hace es darle una miradita al menú tienen el menú acá que lo pueden ver algo muy chulo es que acá en este menú tienen todas las opciones de las cosas que podemos ordenar por paso por paso aquí patacón pisao yo me voy a ir por lo clásico voy a probar el patacón pero antes de eso le vamos a preguntar al primo aquí que nos ha recibido que nos ha dado la bienvenida cuál es la recomendación cuál es la especialidad de la casa alguien que llega acá sin idea de qué probar por dónde empezamos regularmente claro aquí toda la comida es buenísima pero por eso estamos aquí lo que más se llevan puede ser el patacón la cachapa o la arepa cualquiera de esas tres cosas son buenos yo estoy casi seguro que la mayoría de ellos saben lo que es una cachapa y una arepa pero para los que no saben qué es un patacón cuál es la mejor forma de explicar qué es un patacón bueno el patacón son dos tostones de plátanos grandes puede ser plátano maduro plátano verde cualquiera de los dos regularmente se le pone la carne que usted quiera ya sea pollo, re, cerdo, mixta de queso, jamón y queso es lo que tú quieras puede ser hasta cubano regularmente lleva lechuga, tomate, queso, mayonesa y un trozo de queso frito o sea que un patacón es prácticamente una cena, un festival es como un sándwich en vez de pan tiene plátano los tostones tostones, plátano verde frito y en el medio el feeling, la carne que usted elija, la proteína que usted elija, lechuga, tomate, salsita y queso frito una delicia pero es mejor si lo probamos así que eso es lo que vamos a hacer ahora a mí me pone un patacón con cerdo y res ok y un tequeño también para probar el tequeño lo quiere ahora? ahora mismo ahí cuando sale el patacón me pone un jugo de chinola ok parcha maracuyá tequeño demego unos 7 o 8 minutos perfecto vamos a probar el tequeño un clásico de la cocina venezolana y la salsita que le agrega su toque mmmm calientico si usted viene hasta acá debe de abrir, debe de iniciar el festival gastronómico con este tequeño, con esta delicia también como para empezar tienen empanadas, tienen algunas cositas también que pueden ordenar en lo que esperamos nuestro patacón les voy a comentar que para llegar hasta acá es muy fácil sé que estamos fuera de la zona central de Manhattan, estamos en el Alto Manhattan por aquí justo a unos metros está la parada de la 207 del tren 1 de todas formas en la descripción del video les voy a dejar tanto el nombre como la dirección del lugar la pueden poner en Google Maps al igual que todos los otros lugares que hemos visitado lo ponen en Google Maps y van a ver que es súper fácil llegar hasta acá y probar esta delicia venezolana esta es una buena hora para venir en la tarde porque no hay muchas personas pero si usted viene en la noche se va a dar cuenta que es un lugar muy popular y muy frecuentado ahora sí les presento nuestro patacón yo me he ido con el patacón de cerdo y res pueden combinarlo, pueden hacerlo a su gusto, puede ser vegetariano también esto es un sándwich, el plátano caliente, súper crujiente, la carne de cerdo y la carne de res súper jugosa también caliente, el tomate crujiente, el queso frito, la salsa también le da un toquecito perfecto otro dato importante, el precio, mi total ha sido, no sé si se ve, 15 dólares con 50 centavos yo ordené el patacón de pernil, le agregué la carne de res, eso fue un total de 9.50 los tequeños cuestan 2 dólares y el jugo de chinola, jugo de parcha, jugo de maracuyá cuesta 4 dólares todavía nos quedan algunos lugares por visitar en la ciudad, pero patacón pisado está totalmente recomendado y es un lugar de comida venezolana excelente ahora estamos en Queens, específicamente en Jackson Heights una de las comunidades, uno de los vecindarios más diversos de toda la ciudad de Nueva York si usted quiere algún tipo de comida en específico de cualquier parte del mundo es muy probable que en esta área usted lo encuentre dentro de toda esa diversidad, estamos en busca, bueno, ya lo tengo justo en frente de mí no han ni abierto y ya hay una línea ahora le explico porque el tren pasa arriba y no me deja hablar ya hemos hecho nuestra fila, estamos aquí a punto de hacer nuestra orden un menú súper sencillo, ahí le voy a dejar la imagen del menú y de los precios nombre del lugar, Virrialandia, ya le dije que estamos en Jackson Heights, en el condado de Queens este es uno de los lugares más populares en el momento, tanto del condado como de toda la ciudad de Nueva York como su nombre lo dice, Virrialandia, un lugar que sirve virria en tacos, en tostadas, en quesadillas aquí mientras esperamos nuestros tacos, nuestras tostadas, todo lo que hemos ordenado estamos con José que es el chef del lugar antes que nada felicidades por el éxito que está teniendo este lugar gente veo, llegué y vi una fila antes de que ustedes abrieron, a que se debe ese éxito rotundo que están teniendo ustedes sí, buenas tardes, bueno, muchísimas gracias por venir pues se debe a la forma en que cocinamos, es que es con pasión, con que la gente coma bien eso no nomás cocinamos por cocinar, sino que tiene que estar bueno para que los podamos vender y la razón principal de que se debe también porque estos tacos vienen de Tijuana y Baja California nosotros lo traímos por primera vez aquí, entonces vamos a tomar algo nuevo y aquí lo que se come es virria Virria, virria el que no sabe lo que es virria, ¿cuál es la forma más sencilla de definir lo que es virria? la virria viene siendo como un caldo de res, pero el caldo de res está entre el caldo de res y el adobo el adobo es muy apretado, el caldo es muy caldo, este es entremedio es un guisado de res, fuego lento, un saborcito tres y media, cuatro horas, se cocina, se descansa, se corta la grasa, se hace la tortilla, se pica la carne y la calidad de la carne también, usamos muy buena carne, brisket o sea que la clave es la pasión, ingredientes de calidad, ingredientes frescos exacto lo que más me gustó es que es un menú simple, usted llega, tostada, taco, mulita o consomé consomé, si así que es sencillo el menú, yo voy a probar uno de cada uno, un taco, una tostada, el consomé y la molita así que también tienen otras locaciones en la ciudad si, si, les recomiendo, tenemos, esta es la primera locación que abrimos en Jackson Heights Queens nuestra segunda locación está en Williamsburg, Metropolitan Avenue y la Meeker muy pronto estamos en el Bronx, el camión está listo por cuestiones de la pandemia el health department no nos ha dado los permisos todos que necesitamos, pero estamos cerquita pienso, mi esperanza es que se haga antes de que termine el año, para la gente bonita del Bronx que viene desde allá ahora vamos y nosotros para allá les auguro muchísimos éxitos, así que ya saben, la ubicación aquí original en Queens también tienen en Brooklyn y pronto van a abrir un nuevo camión, un nuevo truck en el Bronx bueno, aquí ya hemos hablado, ahora viene la mejor parte, a probar esa delicia probar la comida ahí está, gracias hermano ahora sí vamos a la parte más importante, vamos a comenzar con lo clásico, vamos a comenzar con el taco de birria tenemos aquí también el consomé de birria y lo que vamos a hacer es esto wow 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 qué sabor esta carne tiene un sabor tremendo, lo tierna que está sazonada a su punto esta es la tostada, vamos a echarle un poquito de limón, aunque no lo necesitan es uno de los mejores tacos que yo me he comido en esta ciudad, sin temor a equivocarme la tercera opción que vamos a probar es la mulita, es una especie de quesadilla bien parecida al taco lo único que este tiene es queso, queso derretido, así se ve la fachada miren lo jugoso que está eso wow vamos por último a probar el consomé ahora sí solo, que también tiene pedazos de carne puedo sentir lo que me decía José, de la calidad de la carne, la frescura de los ingredientes es increíble, usted puede automáticamente sentirlo, saborearlo y yo se lo aseguro, este lugar está 100% recomendado, uno de los mejores lugares que hemos visitado en este recorrido, y lo mejor de todo, es que todavía nos quedan algunos lugares por descubrir en la ciudad Virialandia, 10 de 10 qué mejor forma de terminar este video que comiéndonos un postrecito, comiéndonos algo dulce nada más y nada menos que en Bryan Park, una ubicación prime aquí en la ciudad qué mejor forma de terminar en una nota dulce y lo que vamos a hacer es que vamos a probar los waffles de Waffles and Dinges conocidos mundialmente por esos waffles de Bélgica así que hemos hecho un recorrido mundial Jamaica, Grecia, Mediterráneo, Caribe, la India de Halal Guys, comida venezolana, de todo un poco y vamos a terminar en Europa con una nota muy dulce aquí en Bryan Park en Waffles and Dinges ahí ya hemos ordenado, hemos pagado nuestro waffle de Nutella y aquí justamente en esta mesita vamos a degustar esa cosita tan bella ya yo no puedo comer más, con esto cierro con broche de oro porque hemos comido aproximadamente algunas 3.000, 4.000, 5.000 calorías en el día de hoy pero sí vamos a cerrar con broche de oro comiéndonos este tremendo waffle aquí vamos a mantener las cosas simples waffle con Nutella y nada más mmmm, fresquecito usted ordena y tan pronto usted ordena ellos comienzan a hacer el waffle si en Mystic me sentí en la India, aquí me siento en Bélgica vamos a aprovechar que estamos acá en Bryan Park para desde ya comenzar a ayudar la digestión porque es mucho lo que hemos comido señores hemos vuelto donde iniciamos este video acá en la calle 53 con 6ª avenida y eso se debe a que también acá los Halal Guys tienen postres ya nos comimos un postrecito anteriormente pero llegamos hasta acá otra vez para probar el baklava de los Halal Guys mmmm 3 dólares y esto está riquísimo yo espero de todo corazón que ustedes hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo, yo lo he degustado, yo lo he disfrutado muchísimo esta ciudad sin temor a equivocarme sin lugar a dudas ofrece un mundo de posibilidades cuando hablamos de gastronomía, cuando hablamos de cositas ricas para comer sea callejera, sea restaurante, sea cafetería, sea repostería, sea lo que usted quiera esta ciudad tiene un mundo infinito de posibilidades para degustar sin más nada que agregar, yo soy Félix Páez nos vemos en el próximo gordo video chau